Bien, ya estamos en vivo para comenzar una nueva edición de este Neo en Vivo, jornada de día martes. No me pregunten de qué día porque ya no tiene sentido hablar de números ni de días, pero bueno, acá estamos como siempre en un programa y en una semana que va así, increchendo. ¿Qué nivel de invitados hemos tenido esta semana? Ayer estuvimos con el diputado Gabriel Boric y hoy sí, me hablaron mucho por WhatsApp, me dijeron ¿de verdad que es ella? ¿de verdad que es ella? ¿No va a ser la doble de Connie Achurra? No, vamos a estar dentro de un ratito conversando con Constanza Achurra, cocinera autodidacta que va por la vida motivando a muchas personas y en particular a las mujeres con quien ha conformado una comunidad espectacular, muy grande por lo demás en las redes sociales, en torno a alimentarnos de manera saludable. Con ella vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes de estar... Quédense ustedes ahí, vayan ya dejando todas las preguntas para Connie Achurra, vamos a estar hablando con él. Ayer lo trataron de compañero Ricardo Muñoz y yo lo primero que le quiero preguntar es ¿En qué momento se inscribió en el Frente Amplio? Ricardo Muñoz, bienvenido amigo mío, ¿cómo te va? Uf, oye... Uf, qué calor... No, oye, aclarar, mira, en ese momento la verdad, la gente que no lo sabe, me puse muy nervioso y no supe cómo enfrentar esta situación, pero la verdad es que yo no pertenezco a ningún partido político ni he firmado jamás por ninguno, así que ahí el diputado que se enredó probablemente pensaba que hubiera otra persona. Me han confundido con un montón de gente, si fueras tú. Oye, yo ayer estaba viendo la entrevista y muy atento a esta tremenda entrevista que tuviste con el diputado Gabriel Boric, y en un momento, ¿cómo estás Ricardo, compañero, que me han hablado de ti? Espero conocerte pronto. Yo dije, a ver, compadre, ¿qué momento? Tanto cercanía, Ricardo Muñoz, nuevo jefe de gabinete del diputado Boric, una cosa así, imagínese. Pero ya lo estás agarrando. Sí, no. Mira, en el momento no estuve bien cómo hacerlo, porque no quería incomodar al diputado Boric haciéndole saber que yo no era del partido. Pero después, al final, no medité y dije, voy a aclarar este punto, no vaya a ser de que la gente piense que estamos haciendo casi que relaciones públicas en este programa. Oye, y yo no llegué a esa parte del final de la entrevista, entonces tú en la entrevista aclaraste que no era ahí del Frente Amplio. Sí, pues, en la entrevista aclaré eso al final. Al final ahí aclaré que claramente no. Si es que se pudo haber generado algún tipo de confusión, vaya a saber uno por qué. No vamos a entrar más allá en detalles, especulaciones. Pero son detalles. Aclarar de que no. Son detalles. Oye, Ricardo Muñoz, bueno, ya, pasó eso, pero fue una tremenda entrevista la que tuviste ayer con el diputado Gabriel Boric. Oye, antes que se nos olvide, sí, le vamos a mandar un abrazo gigante a nuestra compañera Piera Morini, que el día de hoy no nos puede estar acompañando porque tuvo que hacer ahí algunas cositas de carácter personal. Así que, Piera Morini, un abrazo a la distancia para ti. Oye, Ricardo Muñoz, hoy tenemos viejo una invitada, pero que está de lo más vigente de lo vigente. Oye, está ahí, rankeando, rankeando porque autodidacta, cocinera, le ha puesto empeño durante esta pandemia, dando ideas para que la gente pueda aprovechar de mejor manera las cajas de alimentos para Chile que se están repartiendo ahí a través del gobierno y también apostando a que la gente pueda alimentarse de manera saludable con lo poco que puede llegar a tener en este contexto de pandemia. Así que, buena la iniciativa que está impulsando ahí nuestra querida Connie Achurra, que yo personalmente me considero fanático de la salud de que estaba en el 3C hasta que ahora que está en MEBA. Oye, sí, ¿ah? Yo la verdad que empecé durante todos estos días cuando me contaron que íbamos a conversar con Connie Achurra, que ya se nos vieron y comienzan a dejar todas las preguntas para ella, empecé a ver mucho más de entrevistas y cosas así que está haciendo y de verdad que está en el pic, así en la cresta de la ola. O sea, de verdad que la está llevando. Uno que es un humilde periodista, Jerko Adler, yo básicamente. Gente humilde, modesta, ahí, en la calle, pateando la calle. Es verdad. Oye, pero la gracia, lo que me gusta de Connie Achurra es que por lo demás ella le pone todo su carisma, ha abierto su historia de vida también y eso ha hecho de que fundamentalmente muchas mujeres empaticen y la defiendan a morir, y la defiendan a morir. En Instagram, en la red social donde vamos a estar hablando en Cosas de Minutos, más de 900.000 seguidores, viejo, y yo me siento feliz porque hoy día tengo 1.723 seguidores en mi cuenta. Es una locura. Mira, viste, sí pues. Ahí Connie Achurra ha impulsado toda una campaña, toda una causa a favor de que las mujeres se sientan ahí empoderadas, que se sientan felices con su cuerpo y que se alimenten de manera saludable, pero también de manera feliz, porque la comida no tiene por qué ser fome, así que voy a aprovechar ahí de tomar todas las ideas y también estar atento ahí a la conversación que se va a generar con Connie, gente que está conectada, de hecho nos escribió ahí por interno Yerko y nos comentaban, me imagino que así va a ser, de que efectivamente Connie Achurra es la simpatía hecha ser humano. Sí, sí, no me cae de duda, porque estuve viendo muchas entrevistas y en todas, en todas muy simpáticas, así que esperemos que sigamos en esa línea. Oye Ricardo, para ya irnos metiendo en el... Yerko, Yerko, ¿puedo hacer una rotería? Yo sé que esto a lo mejor no corresponde dentro del contexto de la semana. Después de lo de ayer, después de lo de ayer con el diputado, yo no sé con qué me vas a sorprender hoy Ricardo. Sí, por favor, pidámosle un saludo, que nos mande un saludo, que quede grabado en el Neonvivo, yo con eso te soy feliz. Te tengo ahí, señorita Bloom, Connie Achurra, del mismo ranking. Ya sí, me imagino que ya nos debe estar viendo, así que estamos generando toda la expectativa en torno a tener a Connie Achurra. No cualquiera lo ha logrado, y acá desde la humildad misma, desde la región de Coquismo, con una tremenda producción a cargo de Piera Morini ahí, que ha logrado también, y el aporte de Ricardo Muñoz y todo el equipo de Neon, estamos logrando llegar y poder conversar en este caso con ella. Ahí está Piera Morini, que le mandamos un saludito. Sí, bueno. Nos va a estar viendo. Oye Muñoz, la firme, ¿cómo te has estado alimentando? ¿Qué tan sana es tu alimentación, sobre todo en estos días de pandemia? Y la gente que nos está viendo también. Mira, no sé si tan tan bien. Cuando estuve en el sur, le estuve haciendo al vegetarianismo, que me convertí como en esos Ditos. No sé si viste alguna vez Pokémon, que Dito copiaba habilidades del resto. Bueno, yo con la gente con la que me he juntado, vinculado por distintas circunstancias de la vida, le he copiado alguna... ¿Qué almorzaste hoy día, hoy día, la firme? Hoy día comí arroz con palta y pollo. Ya, ya, está bien, está bien. Algo relativamente sanito. Yo, por ejemplo, hoy me fui... Porque como estuve de cumpleaños el fin de semana, me queda torta, pero está, por si acaso. Fui por la ensalada de legumbres hoy, de porotos. De porotos, con cebollita, quesito de cabra, y lo acompañé con atún. Muy sano, parece. Pese a que no es lo recomendable en este contexto de pandemia, yo le quiero hacer a la vida saludable, ¿ah? Le quiero hacer como a la tortilla de acelga. En el sur te aprendí algunas técnicas, voy a ponerlas en práctica, básicamente acá, ojo, en la región de Gopio. Oye, Ricardo Muñoz, tienes carita de cansado, ¿ah? Te veo, te veo como con los ojitos achinados, no quiero pensar que estoy consumiendo algo, pero te veo, te noto cansado. Mira, la gente empezó a hacer comentarios y después la gente empieza a sacar sus propias conclusiones. He estado con una cefalea terrible y como comí tarde el día de hoy, esto tuvo una reunión entre medio de la gente que está ahí, hay gente que estuvo en esa reunión, me tuvo que soportar ahí mi cefalea, mi fatiga, ya, como que no puedo trabajar. Oye, ya, pero entonces está cayendo. Esta cara que tengo es porque me faltan horas de suerte. Y calza mucho, porque Connie Achurra, con quien vamos a ir ahora y que nos está saludando, que ya nos ha puesto dos veces horas, te estamos viendo Connie Achurra, y ella también ha entregado una serie de tips respecto a la alimentación saludable para que no nos duela la cabeza, porque entiendo que ella también le sufre harto dolor de cabeza. Pero, Ricardo Muñoz, te voy a dejar, porque esto es como cuando uno va a un recital, si a ti te prometen que vas a estar hablando con Connie Achurra, tenemos que ir con ella, no vamos a estar con esto como de estar ahí al aguante, esperando, esperando, vamos a ir con ella, y después vamos a estar hablando de Ricardo Muñoz porque hoy, vaya día que ha sido acontecido, con muchas noticias, con cambio ahí en el Ministerio de la Mujer, 35 días duró Macarena Santelices a cargo del Ministerio de la Mujer, vamos a conversar un poquito de eso, porque Bombofica también ha sido comentario obligado en redes sociales y lamentablemente con la muerte del vocalista Jarabe de Palo. Así que, Ricardo Muñoz, te dejo tu descansa, ojo con esa cefalea que te tiene ahí mal, y luego seguimos conversando contigo, porque lo prometido es deuda, y tenemos que saludarla. Si ya nos había saludado dos veces, la vamos a volver a saludar, más de 900.000 seguidores en Instagram, cultivando y profesando lo que es la vida sana, y con una casa que, como hoy veía en una entrevista, debe ser de las casas más llamativas que tenemos en Chile. Connie Achurra, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Neo en Vivo. Connie. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, aquí con un frío que te encargo en la Serena, la verdad que el frío nos da tregua por acá. ¿Cómo está por allá la cosa en Santiago? Está bien heladito en Santiago también, pero aquí adentro la casa calientita, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Oye, Connie, bueno, darte las gracias por aceptar y tener la amabilidad de conversar con nosotros, con un medio de región, en un momento que a ti te tiene como una persona súper vigente y activa en esto que has logrado armar esta verdadera comunidad que has podido armar en torno a la comida saludable. Pero ya vamos a entrar a hablar de lleno en eso, lo vamos a ir diciendo a la gente que nos está viendo, que vaya dejando las preguntas, porque esta conversación la vamos construyendo también con quienes nos están viendo. Pero quiero saber cómo te pilló esta pandemia, porque revisaba entrevistas y tengo entendido de que incluso un viaje frustrado a Machu Picchu ha sido impresionante en estos días de pandemia, Connie. Sí, bueno, me pilló como a todo el mundo con muchos planes. Empezábamos en abril a grabar la segunda temporada de mi programa Pamega, estábamos en la mitad del tercer libro. Yo me iba ahora el 21 de mayo a Machu Picchu con mi pololo y digamos que yo soy lo menos viajera que hay, entonces para planear un viaje me demoro un año y medio, entonces era todo muy adelantado, era todo muy, muy adelantado, pero bueno, cambiaron los planes de manera absoluta. Sí. Son cosas que pasan, pero ahí en tu casa, con tus hijas te hemos visto, con tus perritas también, y bajo esta casa tan llamativa, Connie, esto lo ha ido construyendo a poco, porque yo empecé a revisar algunas participaciones que hayas tenido, por ejemplo, en la Divina Comida y en otros espacios, y tu casa la verdad que es toda una experiencia. Sí, la verdad es que yo creo que el 50% de las cosas son hechas por mí y en otros 50% son heredadas de mis abuelas, de mi tata, cosas de mi mamá. Somos una familia, mucho de heredarnos cositas, así como importantes, así que así se ha ido armando este mundito que tengo aquí adentro. Muy bonito, te encargo cuando venga un eventual cambio de casa, vas a estar como 3 años, yo creo, en la mudanza. Mira, yo arriendo esta casa hace 15 años. Mira. Y la cantidad de cachureos que uno junta en 15 años, entre la bodega, el taller, por suerte es una casa chiquitita, porque yo siento que mientras más espacio, uno tiene más cachureos acumular, pero bueno, el día que me toque cambiarme, me armaré de paciencia y me tomaré un año entero para embalar. Yo creo, yo creo que ahí va a ir la cosa. Oye, Connie, mira, ya te están mandando muchos saludos acá, por ejemplo, Cristian, que dice Seca, Suazo, 4571, Grande, Connie, también N-Carter, Linda, Connie. Hay una comunidad, Juan Ríos, que dice, amo tu receta y tu sencillez, mejor mezcla ever. Oye, Connie, ¿cómo manejar este nivel de exposición? 900.000 seguidores en Instagram, 200.000 y tanto en Facebook. El otro día te veía en donde entraste un poco en una discusión por esta publicación que hiciste, por empatizar con lo que estaba ocurriendo con Estados Unidos y la muerte de George Floyd. ¿Cómo se maneja? Porque hoy también tener este nivel de exposición en estos momentos es complicado. Cuando alguien opina, por ahí viene la parte de la gente que no le gustan los comentarios. ¿Cómo lo manejáis tú eso? Mira, la verdad es que primero, sí, tengo una comunidad increíble y de verdad la siento como una comunidad, porque es heavy, o sea, es una comunidad. Hoy día en la mañana nos juntamos a hablar de Sostenes, ¿cachai? Éramos dos mil tantas mujeres hablando de Sostenes, que me molesta, que la tira, que cuál usas ahí tú. Yo digo, qué heavy, qué bonito finalmente como que se logra un espacio full de confianza. Pero yo de verdad la siento como una comunidad, por lo tanto la acuito, la trato con mucho cariño. Pero yo soy una persona opinante. Yo tengo postura política, tengo postura social, no me interesa tampoco generar un espacio que sea como una especie de burbujita, ¿verdad? Donde solo sucedan cosas lindas y hablemos del pelo y de la ropa. Me interesa también crear un espacio donde se pueda conversar, donde se pueda discutir. Creo que eso es súper importante. Y también tampoco soy muy buena para quedarme callada ni soy políticamente correcta para responder. Y cuando siento que me están entendiendo... Sí, es que por lo demás, Connie viene de una familia de harta participación. O sea, por ejemplo, a mí me tocó conversar con tu hermano en el mismo negocio en vivo, con Ignacio, hace un mes y medio atrás. Tu papá también actor, pero fue alcalde. O sea, has estado, me imagino, siempre en tu historia familiar con gente que ha estado ahí opinando en torno a todo lo que pasa en este caso con el país, me imagino. Sí, total. Y mi familia también era así. Vengo de una familia como con mucho pensamiento crítico, ¿cachai? Como con mucho de opinar, de discutir. Una familia súper también heterogénea. Tengo primos que son absolutamente opuestos en lo político y en lo social con la manera de mirar el mundo. Y nos adoramos y convivimos. Y también tengo amigas de mis amigas del colegio que amo, que somos súper opuestas en manera de ver la vida, en la relación con la política, con la religión y todo. Y eso nos impide que podamos seguir siendo amigas y que nos queramos mucho. Pero a mí me parece que... A mí no me interesa hacer un espacio así como donde los temas no se hablan, porque no quiero quedar mal con nadie, ¿cachai? Yo opino, así soy yo. La gente que me sigue sabe que así soy y me parece que es demasiado importante. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Y qué bueno que lo pueda hacer, Connie. Oye, vamos de nuevo acá a los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales para ir leyendo también. Mira, acá Paola Bravo dice, Linda, Connie, eres bacán. Me encantan tus recetas, tus opiniones, tu familia y tus perritas. ¿Cómo se llaman las perritas, Connie? Que hoy día las estuve viendo ahí en las redes sociales haciendo la suya, ganándote un espacio en la cama, tío. La chía y la trufa. Son dos kiltritas adoptadas. Y la trufa. Son dos kiltras adoptadas, así que además siempre estoy ahí fomentando el adopta no compre, invitando a la gente a que aguache un perrito porque la vida con mascota es infinitamente mejor. Oye, es verdad, yo también hace poco, bueno, no, en octubre, adopté un gatito. Charles Sarangui se llama mi gatito y que llegó con todo este tema de las marchas. Una persona que andaba marchando me dijo, oye, mira, tengo un gatito, pum. Y me quedé con este gatito que lo tengo allá en el departamento. Oye, Connie, entremos a conversar respecto a este tema que a ti te ha hecho tan conocida y que te lleva a dar charlas, a tener dos libros, a tener un programa de televisión. Y que es la comida sana, comer rico y sano. Pero llegaste a esto abriendo también y dando a conocer algunos momentos de tu vida. Entiendo que hay un episodio de bulimia en tu juventud. Y luego lo que tiene que ver con una separación y la llegada de tus hijas hace que tú como que, pum, cambies de switch y digo, ya, aquí me voy por la comida saludable. Y empieza todo este boom, ¿no? Sí, para mí fue como una especie de sanación personal la cocina. Y tiene mucho que ver también como con el tema de la autoestima, ¿no? Del amor propio, de esta cosa de cuidarse, de quererse en serio, de quererse de manera incondicional, independiente de si estáis con el pelo más o menos bonita o estáis más o menos flaca, que también es un proceso en general que en las mujeres es súper potente. Entonces, para mí la cocina y la alimentación tiene mucho de eso, como de sanarse, como de sanarse del alma, de ir botando un poco estos patrones que hemos estado siempre criadas, principalmente las mujeres. Yo sé que hay muchos hombres también, pero siento que las mujeres somos las que hemos cargado con eso, históricamente. Así que, para mí, por eso yo siempre relaciono, además, mis libros se llaman Cocina San y Feliz, siempre los relaciono como con la felicidad, porque para mí la cocina tiene que ver con eso y la cocina simple, que es lo que a mí me interesa mostrar, ¿no? A mí lo que me interesa mostrar es una cocina elegante, sofisticada, para lucirme yo con una receta. A mí lo que me interesa es mostrar una cocina tan simple que la gente se motive a cocinar. ¿Cachai? Y es como todo lo contrario. Sí. A mí me gusta mucho esa palabra, Connie, porque siento que más allá de estas recetas que tú entregas y estos libros, hay una idea de generar un cambio en el estilo de vida, ¿no? Esto de no poder terminar con esta asociación entre la nutrición y el tema físico. Y es lo que tú planteabas, esto de vamos a comer sano porque queremos vernos bien, porque queremos vernos más delgados, pero lo tuyo, y tú has demostrado que esto tiene que ver por otra cosa, como es el hecho, por ejemplo, de sentirnos con más energía, felices, que nuestro cuerpo responda de mejor manera. Tú has hablado también, por ejemplo, con los dolores de cabeza, que entiendo que es algo que también aqueja y mucho va por esa línea, ¿no? Sí, tiene que ver con entender y sacarle toda esa cosa accesoria al tema de la alimentación, ¿no? Que tiene que ver como con, o con entrenar, o con bolso de bajorito. Finalmente, alimentarnos es un gesto sagrado que tiene que ver con cuando yo decido qué combustible le voy a meter a mi cuerpo, ¿cachai? Y mi cuerpo, finalmente, el combustible que reciba también tiene que ver con la energía que yo produzco, con las emociones, tiene que ver con mi capacidad, no sé, es tan completo y es tanto más profundo que cuántas calorías, que esto tiene más proteína, que si voy al gimnasio, es tanto más profundo y sobre todo la relación que uno genera con los alimentos, todo con, es tan profundo que a mí, ahí es donde me interesa, me interesa además sacarle toda esta cosa que tiene que ver con, es caro, es difícil, es delir, es sofisticado, mentira, la cocina sana tiene que ver con comer lo que uno compra en la feria, ¿cachai? Y ahí hay un tema, vamos derribando algunos mitos, porque recién lo decía también una persona, ¿mito o verdad esto de que comer sano es caro? Mira, yo creo que uno puede comer con mucho presupuesto, muy bien o muy mal, y uno puede comer con un presupuesto más acotado, muy bien o muy mal. Obviamente, yo entiendo que hay situaciones extremas donde hay gente que de verdad vive con lo justo y muchas veces no tiene la posibilidad de optar, ¿no? Porque no le queda otra. Y yo tengo clarísima que esa realidad también existe. Pero también hay un universo muy gigantesco de gente que tiene la posibilidad de optar y generalmente hace muy malas decisiones alimentarias porque no tiene conciencia del impacto real que producen los alimentos en el cuerpo. Entonces, cuando alguien me dice, ay sí, pero es que esa cuestión es súper cara, bueno, pero si no tomarás bebida, si te ahorráis la cajita de jugo, esa misma plátana podrías invertir en alimentos de mejor calidad. Entonces, ese paradigma, cambiar ese paradigma y entenderlo como que finalmente comer sano es comer lo más natural posible, lo menos procesado, comida ojalá de temporada. No necesitamos comer ingredientes raros y superalimentos, no. Basta con comerte un plato de legumbre con un par de verdurita y eso ya es saludable. No necesitamos llenarlo de cosas más caras, ¿cachai? Es verdad. Connie, ¿tú cuándo iniciaste este cambio? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pesaste este cambio de mentalidad? Porque hay gente que no puede estar viendo y dice, ya, a ver, yo me motivo con esto que está diciendo Connie Achurra acá en este Neo en Vivo, pero ¿cómo parto? ¿Cómo inicio? Porque por lo demás, uno está en un ambiente más sobre todo ahora, con más gente, todos por ahí tienen su gustito, hacer ese cambio en la casa, idealmente uno espera que todos se involucren en esto. ¿Cómo partir por este cambio? Mira, yo creo que la manera, la idea es que uno trate de cambiar hábitos, ¿ya? Yo siempre en mis charlas y en mis clases yo digo, esto no es operación bikini, no es prepararme, tener un cuerpo de playa, es un cambio de hábito a largo plazo. Por lo tanto, si me demoro un año, me demoro un año, porque nadie me está apurando. Porque finalmente todos los cambios que yo haga van a tener un impacto tan positivo en mi salud y en mi bienestar que es lo mismo lo que me demore, no es una carrera, ¿ya? Y cuando uno logra entender que las cosas son cambios de hábito, que tienen que ver con habitualidad y que no son cosas extraordinarias que yo hago durante un mes y cuando termino me vuelvo a comer todas las cochinadas que me había comido antes, eso permite que uno también se vaya tomando las cosas con más calma. Entonces, gente que realmente me dice, ya, pero ¿por dónde parto? No sé, en mi familia son secos para tomar bebida y todo el día toman bebida y todo es conjunto porque no toman agua, ¿ya? Entonces partamos incorporando el agua en tu familia. Entonces, si ahora estáis comprando cuatro botellas de bebida, empiezo a comprar dos. Y cuando ya estéis comprando dos y se hayan acostumbrado, bajémosla a una. Y si no les gusta tomar agua porque la encuentran fome, bueno, pon un jarro de agua con rebanas de pepino, ponle jengibre. Si tienen un hijo chiquitito, cómprale un vaso bonito que sea especial para tomar agua. No sé, encontrar una manera en que uno empiece a incorporar los hábitos de manera amable, ¿cachai? Que no sea una larga, que no sea, ay, que... Mira, hay un ejemplo súper claro. La mayoría de las mujeres a mí me dicen, Connie, no sé qué hacer para que mi hijo coma verduras. Yo le digo, ya. ¿En qué situaciones tú comes verduras? Cuando estoy a dieta. Ya. O sea, tu hijo te ve comer verduras cuando tú estás a dieta, cuando estás en prohibición, cuando te estás cuidando. No te ve costando las verduras. Entonces, él, obviamente, está aprendiendo ese mismo patrón. Si yo disfruto mis verduras, si yo disfruto mis legumbres, si yo como adulto disfruto tomar agua y disfruto, también le estoy enseñando eso a los niños. Entonces, yo creo que a veces tratamos de hacer cambios, pero seguimos repitiendo patrones que al final estamos diciendo en teoría una cosa y en la práctica estamos haciendo otra. ¿Cachai? Es cierto. Oye, mira, Connie, y a propósito que tú estabas hablando de los niños, mira acá, Paulita Caballero dice, cero bebidas y felices. Mi hija de seis años y otra de tres no reciben bebidas en los cumpleaños y las amo. Sé que lo estoy haciendo bien. Y te planteo esto porque tú tienes a tus dos hijas y cuando uno te ha visto en entrevistas siempre tú también hablas de ella y cómo en este proceso de cambio también estuvo motivada por ella. Nos pueden estar viendo muchas mamás, muchos papás a lo mejor a esta hora. O sea, ¿qué cambios tú has comenzado a notar en ella en todos estos años cuando comienzan a alimentarse de una manera mucho más saludable como para motivar incluso a más personas a decir, mira, por mis hijos al menos ya lo voy a hacer? Mira, yo siento que es importante que los niños tengan una base de buena alimentación. Cuando tú tienes una base de buena alimentación, eso te permite que te comáis un chocolatito, que si vayas un cumpleaños comáis una tontera, que si un día pidamos pizza, ya pidamos pizza. Porque al tener una buena base de alimentación, una alimentación que se llama 80-20, uno tiene este margen de 20% para poder chanchar porque también es rico. Y también es rico que si un día decimos, niñitas, pidamos una pizza, la disfrutemos. Y no sea con culpa, ¿cachai? No me la esté comiendo, sabí. Sino que en el fondo, oye, yo me alimento súper bien, si un día me como una pizza, no pasa nada. ¿Cachai? Y creo que los niños, creo que los niños es importante eso. Que tengan una buena alimentación, que tengan una paleta de sabores variada. Y eso permite que si de repente se salen en cositas, da lo mismo, porque se están alimentando bien de base. ¿Cachai? A mí, por ejemplo, me pasa que mi hija obviamente está más grande y obviamente me cuesta más, porque mientras son más grandes, cuesta más restringirles el tema de la alimentación, ¿cachai? Pero yo tengo la certeza de que mis hijas comen legumbres, comen verduras variadas, comen integral, comen frutas, toman agua el día entero. Por lo tanto, las cositas extras no les afectan en su calidad nutricional, ¿cachai? Ajá. Oye, Connie, pero también para ir matizando esta conversación y conociéndote también un poquito más a ti, de estas cosas que uno le dice chanchear, ¿cuál son de las cosas del chancheo lo que más te costó dejar? O eso que, ya, me vino unas ganas de comer esto, ya, voy a ir. Es la pizza, son los chocolates, ¿por dónde va el chancheo de Connie Achurra? A mí lo que me encanta, lo que me encanta y que en general, mira, antes no me gustaban tanto, pero en esta cuarentena, un par de veces que he tenido, y les he dicho a las niñitas, ¿sabéis qué? No más, porque sabéis que me fascinan las papas frutas. ¿Pero en cuál formato? ¿Estamos hablando de las de bolsa o estas caseras? Cualquier tontera, pero tienen tanto sodio que me producen un nivel de adicción que al final prefiero no comer, ¿cachai? Porque si me como un puñado, termino comiendo más de la cuenta. Entonces prefiero hacerlas yo, ¿cachai? Pero en el fondo tengo tan claro que en general las evito, porque en realidad me producen una cosa impulsiva de que me como una, y me como otra, y me como otra, entonces las evito. O me las como súper así como diciendo ya. Las voy a comer, pero como conciencia. No es la cosa que empecé a ir así. Ahí tuvimos un pequeño... Me parece que estamos perdidos. A ver si logramos de nuevo. Tenemos a muchas personas que por lo demás nos están viendo, 395 personas. Vamos a ver si podemos recuperar ahí el contacto con Coni Achurra, que la estamos conociendo un poquito más, hablando de cocinar rico y... Nuevamente vamos a llamar a Coni Achurra. Ustedes quédense ahí. No se vayan a ir. No se vayan a ir porque estamos conversando con una tremenda mujer y conociéndola un poquito más. Hablando de la cocina, pero también conociéndola un poquito más a ella. Sí, es una tremenda mujer. Y ahí vamos a ver si podemos nuevamente tenerla. Se fue a la C, dice Butterfly Gallina. No, vamos a poder conectarnos nuevamente con Coni Achurra. Estamos... Ahí volvimos, Coni. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo. O sea, de que todas las empresas están fallando, BTR, Movistar, no hay ninguna que se salve. Yo hoy día me cambié de compañía porque estaba fallando la antigua. Me aburría de darle chances. Oye, estábamos hablando, Coni, entonces, de esto de... El chancheo, ¿verdad? Pero todo controlado. Sí, y como consciente, ¿cachai? Yo creo que lo importante es que uno lo tenga consciente y que uno lo tenga claro. Que no sean estas cosas que se te salen de control, en el fondo. ¿Cachai? Y con los niños, en general, onda... Promover hábitos saludables, onda... Tomar agua, comer verdura, no es opcional. Onda, tienen que comer esas cosas. Porque es parte de los nutrientes que su cuerpo necesita para crecer, para funcionar, para desarrollarse, para generar procesos enzimáticos. Entonces, a mí me parece súper importante que los niños entiendan también que no es una opción. Es lo que deben comer. Si se comen eso y se quieren comer un pastelito, ¡pacán! Si se comen eso y un día salimos y compramos un helado, ¡bien! Pero uno no puede cambiar una cosa con la otra, ¿cachai? No puede ser que haya niños que se alimenten de eso. ¿Cómo pase? Y ahí, y siendo tú una mujer tan opinante, ¿cómo lo hacemos para tener una mirada a país en torno a esto que estamos conversando? Porque no hemos transformado en un país en donde estamos número uno, en obesidad infantil, incluso por sobre países como Estados Unidos, ¿qué decir en la población adulta? ¿Cómo generar este cambio en el corto y mediano plazo? Porque da la sensación de que en esta vida ajetreada que lleva la gran mayoría de los chilenos y chilenas, el poder cocinar, cuando sobre todo se gasta tanto tiempo en movilizarse de un lado para otro, está en ese momento en donde buscamos algo contundente que nos sacie y listo, a comenzar el otro día. ¿Cómo hacemos ese cambio? Ay, yo creo, temazo, yo creo que hay un problema principalmente de educación a la población. ¿Sabes tú que Chile es de los pocos países donde la alimentación sana está asociada como a una especie de elite? Es de los pocos países, ¿cachai? Donde está asociada como a una cosa... En otros países no pasa eso, porque hay muchos más mercados locales, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que ahora con el tema de las cajas, yo decía, pucha, qué linda hubiera sido que tremenda posibilidad era de haber llegado con alimentos de mejor calidad a las familias que más lo necesitaban. Sin embargo, en las cajas venía pura cochina, ¿cachai? Exceptuando las legumbres, el curel, un par de cosas, pero un aceite de mala calidad. Era tan fácil haber incluido. Yo lo decía, pensaba, decía, ya, si yo hubiera tenido que armar esas cajas, ¿qué hubiera dejado fuera y qué habría metido? Pucha, de repente tiene que ver con gestos, ¿cachai? Con tener conciencia de lo importante que son ciertos alimentos, de entender que en la mayoría de las familias hay por lo menos una persona con algún tema que tenga que ver con resistencia a la insulina o con diabetes. Sí, por eso te digo que... Cuando tú repartes una caja, cuando tú repartes una caja que viene con puros refinados, con harina blanca, con dos kilos de azúcar, a mí me parece un despropósito, ¿cachai? Onda, habría costado tan poquitito hacer un gesto y haber hecho una cajita de mejor calidad, tal vez haber puesto un poco más de proteína. Yo pensaba, se podrían haber puesto tarros, no sé, de mariscos surtidos, que también son baratos y que podrían haber estado como proteína. Se podría haber incluido un kilo de avena en vez de... Haberle dado la posibilidad a la gente de que pudiese elegir en su almacén de barrio, a lo mejor el cómo alimentarse, sí, a lo mejor dentro del marco de la comida saludable, pero a lo mejor poderle haber entregado esa posibilidad de que la gente elija, porque como tú dices, hoy hay muchas realidades, las alergias alimentarias están a la orden del día, yo creo que en toda casa hoy hay una persona con alergia alimentaria, entonces si tú le entregas alimento de esto es lo que hay nomás, claro, es un poco más compleja la situación y es parte de la discusión que también se ha dado. Sí, me parece... Bueno, esa discusión ya se ha dado, a mí me parece que en una de las mejores maneras ya supimos además hoy día cuál era el fin, ¿no? Oye, claro, con esta circular que se filtra, ¿cómo lo veis eso? Con esta de transformar un show, la ayuda, mire, ¿sabe que tome esta foto de acá? Ojalá se vea la autoridad, que se vea la persona sonriendo, recalque que vinimos de parte del presidente Sebastián Piñera a transformar la ayuda de alimento a algo tan necesario en un espectáculo. No, me parece que es una falta de respeto, es jugar con la dignidad de las personas, con el derecho a la intimidad, yo también creo que no debe ser fácil, porque sabemos también que esto nos está atacando solamente a la población más vulnerable que tal vez puede que esté un poco más acostumbrada a recibir ayuda. también hay mucha clase media, clase media baja, y yo me imagino que debe ser súper complicado, porque no es una cosa a la que estén acostumbrados, entonces me parece que el lo dar todo con un show mediático absolutamente innecesario, no, no, no era el camino, pero me parece que además, si ya se iban a repartir esas cajas, se podría haber hecho un gesto, sobre todo teniendo un programa como Elige Vivir Sano, haber hecho un gesto y haber dicho, ¿sabéis qué? les vamos a dar unas cajas de un poquito mejor calidad, como también incentivándolos y motivándolos, podrían haber ido con, podrían haber ido fácilmente con un recetario, impreso, motocopiado, con recetas, no sé, siento que se podría haber hecho, se podría haber hecho con más amor, ¿cachai? como con más preocupación real por esa persona que va a recibir esa caja y que finalmente tiene que alimentar a su grupo con lo que iba adentro, entonces, mucho me da pena tener un partido con la comida. ¿Tú has podido cachar cómo se está dando la entrega de alimentación en la educación pública previo a esto de la pandemia o cuál es tu visión en torno a cómo se están alimentando nuestros niños, hijos de la educación pública con estas famosas raciones de comida que entrega la Junaep? Mira, ahí hay algo súper interesante y que se conoce poco, ahí, la Junaep ha estado haciendo un trabajo súper bonito, estos últimos años con una cosa que se llama Laboratorio Gastronómico que ha estado a cargo de ¿cómo se llama? de Juan Pablo que es mellado que es el chef a cargo que en el fondo y yo te lo digo que lo conozco de cerca porque a mí me han invitado un par de veces a actividades para participar como jurado porque lo que han estado tratando de hacer es tratar de convertir esta comida que ya sabemos que nutricionalmente cumple con los requerimientos pero ¿qué hacemos para que sea rica? ¿qué hacemos para que los niños se la coman? porque la cantidad de rechazo y la cantidad de comida que se bota es impresionante porque los niños no están acostumbrados a comer guisos, no están acostumbrados a comer legumbre, entonces no se comen la comida y después van y se compran un completo en la esquina entonces estos años se ha hecho un trabajo súper bonito a cargo de Juan Pablo y yo te digo una vez fui jurado a una cosa súper interesante por ejemplo la receta había muchas tías manipuladoras de alimento en equipos y la receta era puré con croquetas de atún y todos tenían súper simple que nutricionalmente iba con una ensalada que nutricionalmente un plato bastante equilibrado y ellas tenían que cada uno cocinar su receta con los mismos ingredientes y tú te mueres los ricos que eran algunos y los malos que eran otros o sea ahí tú cachai finalmente que la sazón la mano de la cocinera y los que ganaron eran maravillosos era un grupo de manipuladoras de alimentos que amaban a sus cabros que le ponían todo el corazón a la comida que le ponían un detallito por aquí por allá y lo hacían con el sofrito antes por aquí porque así queda más rico y finalmente la recepción de sus cabros de esos platos era heavy porque se los zampaban ¿cachai? sin embargo otros con los mismos ingredientes nosotros con los curados nos mirábamos y eran incomibles entonces hay tantos hay tantas capas de profundidad en esto pero al final tiene que ver con conciencia con tomar buenas decisiones con de repente hacer pequeños cambios y decir ¿sabéis qué? tenemos que invertir un poquitito más y tenemos que gastar una gotita más porque necesitamos que tenga ingredientes de mejor calidad yo creo que es un todo pero es verdad pero me parece que es tan importante que me da pena que muchas veces se deje como tan poco importante ¿cachai? sí oye Connie mira vamos de nuevo a los comentarios te invito nuevamente a ir a los comentarios acá de la gente que está on fire mira acá Lago Salita dice Connie toda la razón con mucho esfuerzo nosotros tratamos de comer sano gracias por tus enseñanzas gratuitamente por acá a ver qué más dice Nutri Mani Urbina señora créanme que en estos tiempos si se hubieran dado alimentos saludables agradecería soy estudiante de nutrición y vivo en la pintana acá la gente a la que le ha llegado está agradecida Carly Palmita dice esto es en tener empatía por el prójimo Paulita Caballero buena idea alimentación saludable educación física y también educación financiera a propósito de todo lo que hemos estado hablando vayan dejando ahí sus comentarios nos preguntaban también si este en vivo queda grabado si todo queda acá en esto que se llama Neomedia para quienes nos están conociendo y aprovechando esta panática que tiene Connie Achura les contamos una materia y que estamos desde acá desde la región de Coquimbo oye y a propósito que digo región de Coquimbo Connie ¿tienes algún producto estrella que te guste por acá que tú encargas a lo mejor que está cerquita está en Santiago o en tus venidas idas por acá en la región de Coquimbo oye este producto me gustó mucho intento llevarlo a mi cocina saludable o quizás no capaz que me digáis no, no tengo ninguno yo soy tan mala para ubicarme en el espacio que yo digo región de Coquimbo papaya lo primero que pienso papaya las chirimoyas son más acá más de Santiago pero la papaya con esas albas bien Connie Achurra o sea si tú dices mira Yerco la verdad que las papayas las encuentro maravillosas de la región de Coquimbo es que son muy ricas las papayas que fruta más exquisita son exquisitas acá hay un ex intendente don Renan Fuente Alba que ya tiene más de 100 años y él dice que su secreto es todas las mañanas comerse una papayita y el caballero ya tiene más de 100 años así que yo le haría caso al menos en torno a ese tema sobre todo cuando han dicho ahora que la papaya es divertido también sí cuando uno está embarazado te dicen que hay que comer papaya para empezar a acelerar el proceso las contracciones al final y todo no sé si tiene su historia de papaya tiene su historia de la papaya el queso de cabra también tiene muy bien por acá queso de cabra también en tu cocina por ahí yo soy fanática del queso de cabra soy más amiga del queso de cabra que el queso de vaca porque es una industria que todavía está menos procesada menos intervenida tiene un tipo de caseína diferente la de la vaca que la de la cabra es mucho más digerible es más fácil de digerir no, yo soy fanática del queso de cabra me fascina qué bueno qué bueno oye Connie bueno vamos a ir hablando nos van quedando algunos minutitos pero también te queremos conocer a ti y a mí me llamó mucho la atención lo busquilla que eres porque empecé a ver eres profesora de música estuviste estudiando diseño fuiste coach hasta de Américo o sea una cuestión ya como impresionante teatro escritora conductora de TV hay algo más que haga Constanza Churri impresionante siempre así de busquilla Connie sí restauré muebles durante muchos años yo fabriqué muebles pinto es que sabés que yo siento que en general las cosas que tienen que ver principalmente como con las manifestaciones manifestaciones artísticas son finalmente parte de todo ¿cachai? o sea cuando uno es como artista y le gusta la plástica ponte tú hay etapas en que te rayáis con la pintura después te rayáis con otras técnicas siento que a mí me pasa que para mí cantar, cocinar y pintar son como mis espacios y hay veces que ando mucho más pintora y hay veces que ando mucho más cantora y finalmente la cocina también es lo que une todo porque es mi oficio y es mi quehacer diario pero siento que que son en mi caso son absolutamente dependientes unas en las otras ¿cachai? no 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 impresionante yo de verdad que quedé impactado cuando empecé a cachar todo lo que ha hecho y bueno ahora con el tema de la comida saludable oye Connie veía tú también entregar algunos tips en torno a propósito de lo que hemos estado hablando de cómo iniciar este cambio y tú dabas la idea de poder armar a lo mejor un set de productos básicos para poder manejarlos dentro de esta semana porque puede ser bueno ahora tenemos más tiempo para estar en la casa pero puede ser una buena idea a lo mejor para comenzar el cambio y a quienes no nos gusta tanto cocinar y estar todos los días que hay que lavar la losa y todas esas cosas empezar por ahí a lo mejor tener armarse de productos básicos y ahí iniciar este proceso de cambio exacto mira hay una técnica que tiene nombre en inglés pero en el fondo súper simple se llama batch cooking que en el fondo se llama cocina por tantas y que se usa mucho en países donde en general no hay ayuda no hay ayuda doméstica como dentro de su idiosincrasia por lo tanto la gente se las arregla sola que tiene que ver con cocinar básicos entonces si yo tengo básicos en mi refrigerador los básicos en general casi todos duran cinco o seis días refrigerados entonces básico es dejar cocinada alguna legumbre dejar cocinadas algunas verduras dejar por ejemplo una semana arroz otra semana un poco de quinoa otra semana pasta otra semana papas y finalmente tengo básicos que me permiten en un ratito armarme un plato ¿cachai? tengo ganas de comer musal entonces ya tengo al dente el brócoli lo tiro en el wok ya tengo la quinoa al dente la tiro al wok aceite de oliva al viño un huevito y tengo un plato si me quiero hacer una sopa tengo cocidas lentejas a la juguera con un pedazo de zapallo que también lo tengo cocido al iñito me preparo una crema ¿cachai? tiene que ver con tener las bases listas para que cocinar sea más fácil más amigable para ahorrar gas porque así cuando me pego cuando me pego las cocciones grandes por ejemplo de legumbre en vez de cocinar una taza y media de lentejas cocino el kilo y después lo congelo en porciones entonces después tengo para llegar y sacar como aplicar inteligencia aplicada a la cocina para que este proceso sea lo más fácil lo más amigable Oye Connie dentro de los productos que tú manejas en tu cocina o que a lo mejor has ido conociendo de los que a lo mejor los chilenos y chilenas no valoremos tanto ¿cuál tú podrías decir oye ojo mira yo me he llevado una sorpresa con este producto que la verdad comiencen a usarlo mucho más en la cocina ¿hay alguno que tú pudieses recomendar dentro de estos que se manejan a diario en las casas chilenas? Mira un ingrediente que ha sido mi descubrimiento este último tiempo que sabía que existía pero nunca le había dado mucha pelota y que encuentro que es demasiado rico es el jurel que en alguna época el jurel en alguna época el jurel era importante pero después como que siempre se miró en menos como subestimado pero el jurel el jurel es lo máximo o sea nutricionalmente es infinitamente mejor que el atún porque es un pescado chico por lo tanto no atrapa todo el mercurio y todos los metales pesados que agarran los pescados grandes tiene una cantidad de omega tiene una cantidad de beneficios de hecho amigos así que son de fuera de Chile lo mismo los choritos los prueban y dicen no es que no puedo creer que ustedes este alimento no lo valoren con lo rico que es entonces siento que esas cosas que están medias olvidadas que muchas veces están guardadas en la despensa que son no perecibles que son económicos también es el momento como de ponerlos en valor ¿cachai? y dejar de mirarlos y se pueden preparar cosas exquisitas una tremenda fuente de proteína y los vegetales todo y las legumbres yo soy una enamorada nosotros comemos legumbres dos o tres veces a la semana en hamburguesa en guiso en hummus en lo que sea pero encuentro que son alimentos que siempre han sido como menos mirados en menos y que al final son maravillosos que estamos hablando que es tan sabroso que es tan versátil las legumbres pero uno tiene que animarse en el fondo a esto porque a veces a lo mejor fuimos criados en una casita en donde siempre era el arroz el fideo en fin hay que atreverse y generar ese cambio oye nos van quedando poquitos minutos de conversación porque tengo que ir con mi amigo Ricardo Muñoz ha sido una conversación que hemos ido ahí yendo por diversos temas pero en esta comunidad que ha estado ahí muy activa y que no para de mandarte corazones de felicitarte por lo sé qué mensaje tú le entregas por estos días a quienes nos están viendo en torno a esto que hemos hablado u otros temas a propósito de esta conversación que hemos tenido el día de hoy acá en este nuevo video nada ¿qué podría decirle lo que les digo siempre que se cuiden mucho que sean especialmente generosos amables y empáticos porque sabemos que hay gente que lo está pasando súper mal que nos ayudemos porque esta cuestión es comunitaria y vamos a salir de esta catástrofe juntos porque solo nadie se va a salvar y creo que es el momento de eso ¿no? y mi comunidad que es principalmente de mujeres las mujeres somos secas para eso para armar redes para juntarte con la otra que hace esto ¿cachai? encuentro que es muy bonito y encuentro que es lindo porque ahora también está mucho más expuesto así que nada mandarles un beso que se alimenten bien que se cuiden que descansen que sean amorosos empáticos generosos que siempre hay alguien pasando lo peor que uno y que los que estamos calentitos con comida en nuestras casas tenemos la obligación de ayudar al medio que buena Constanza Churro de verdad que ha sido un placer conocerte conversar hablar de comida saludable pero también conocerte un poquito más y esperemos en nuestra idea de que detrás y después de esta conversación al menos hayamos generado que por ahí alguna persona que todavía no se motive a tener un tipo de alimentación mucho más consciente mucho más sana en torno a lo que estamos dándole a nuestros organismos para enfrentar cada día podamos haber logrado quizás ese pequeño cambio Conia Churra muchas gracias cuídese mucho felicitaciones por esa bella casa me encantó la casa ese espacio maravilloso si ahí con Cecilia sus perritos oiga todavía no puede ver a su pareja o no todavía no puede ver a su pareja porque yo estuve ahí husmeando y todavía me decían que desde marzo no puede ver a su pareja no viene vivimos súper cerquita viene de repente nos vemos ahí en la reja escuchamos un rato a dos metros de distancia pero de lejitos nomás pero yo entré con Chupiche con Chupiche Coni muchas gracias un abrazo cuídate mucho un besito chao chao bien ahí teníamos entonces a Coni Achurra quien estuvo en este Neo en Vivo así nos llamamos nosotros somos de la región de Coquismo un grupo de periodistas jóvenes y otros más en donde hemos querido hablar con Coni Achurra de comida saludable pero también conocer un poquito a ella para que nos comiencen a seguir mañana vamos a estar hablando por ejemplo con el director de Greenpeace en Chile hablando en torno a el agua y que está pasando se nos pide que nos lavemos las manos pero lo cierto es que hay más de 350 mil personas que no tienen acceso al agua de eso vamos a estar hablando mañana para que ustedes nos sigan muchas gracias San Mabel que dice muy buen entrevistador te lo juro que preparé esta entrevista como no había preparado ninguna en mi vida pero al parecer hay buenos resultados y esta entrevista la pueden volver a ver en nuestro Instagram TV ayer estuvimos hablando con el diputado Giorgio no me da con decir Giorgio Jackson siempre los confundo Gabriel Boric y mañana estaremos Ricardo Muñoz hablando a las 6 y media nos preguntan a que hora comienza esto mañana vamos a estar hablando con el director de Greenpeace Chile que se me olvida siempre su nombre Ricardo Matías Azún va a estar contándonos ahí sobre el derecho al agua debería estar garantizado o no en una eventual nueva constitución todo el rato parte de los temas que se van a discutir a propósito de lo que ha dejado en evidencia esta pandemia no todas las personas tienen acceso a este recurso natural que debería ser también ahí un bien público absolutamente absolutamente mañana 6.30 mañana 6.30 iniciamos la conversación antes empezábamos a las 7 chiquillos chiquillas pero después con todos estos problemas que hay en las redes dijimos parece que a las 6.30 el internet te funciona mejor así que ahora estamos de 6.30 a 7.30 oye Ricardo Muñoz finalmente día acontecido parece que la chuntamos con el tema de adelantarnos en el horario esperemos que el gobierno también la chunta esta vez ahora sí que sí la tercera es la vencida con el nombramiento de Mónica Salaquet como nueva ministra de las mujeres la equidad de género luego de que Macarena Santelices renunciara a través de redes sociales una cosa insólita 35 días duran 35 34 llevaba yo el cálculo según ahí porque te llevo el conteo cuánto llevan la ministra 34 según lo que llevo yo hoy día abrimos el conteo para Mónica Salaquet cuánto irá a durar en ese cargo luego de los tweets que hoy día le resucitaron a propósito de su nombramiento y polémicos tweets que hacen referencia por ejemplo a lo que ella opinó en su momento del proyecto del postnatal a propósito de esta discusión que se está dando ahora qué va a pasar cuando llegue el momento para las personas que están haciendo cuarentena de volver a sus trabajos en especial las mujeres qué va a pasar con sus hijos que están en la casa bueno y ahí ella entregó una opinión habló también del aborto en su momento con declaraciones bien polémicas que habrá que ver cómo se mueven porque lo cierto es que han sido creo yo también ahí las redes sociales las que han motivado también a Macarena Santelisi y me imagino también algunos líos internos que no conocemos los que han hecho que dure tan solo 35 días entre medio de un video en donde también se recibieron muchas críticas la contratación del ex editor del diario La Cuarta impulsor de la elección de Reina del Festival también ahí en su equipo y no solo en la Cuarta pese a estos cambios que se han generado en el interior de Copesa tienen un historial ahí de publicaciones en general machistas por sobre todas las cosas que no responden a los tiempos actuales como para nombrar a un ex integrante de los cargos más altos de ese diario como encargado de algún proyecto o programa en el Ministerio de la Mujer en un contexto en que las mujeres se han manifestado porque les están vulnerando derechos porque las están matando todos los días y porque en medio de la pandemia ha quedado en evidencia una tremenda desigualdad que afecta a las mujeres que no les ha quedado más que organizarse en los propios territorios tal como lo decía ahí Connie en la entrevista formando redes potenciando el trabajo pero pero acá no están conociendo discúlpame la inclusión la diversidad y el apoyo al poder femenino siempre lo van a encontrar acá en NEO hoy día no pudimos estar con piedra que es la voz de las mujeres pero siempre tenemos también la participación de las mujeres porque así también lo entendemos en este nuevo Chile que esperemos que se construya post-pactime y todo esto que estaba ocurriendo sabemos de que las mujeres tienen ahí que cumplir un rol muy importante oye ¿qué fue esto? a propósito de eso mismo aprovechar de comentar que en este programa como lo decías tú lo lideramos hombres pero este es un programa y un medio en general de construido no son penes al poder sino que somos todos ahí iguales tratando de hacer una oportunidad oye que nos pregunte si hay mujer en el equipo le decíamos que hoy día no nos pudo acompañar Piera Morini que ella siempre está ahí es una colega y además está también la Javi Mangui que también forma parte del equipo de Neo así que oye Ricardo mira solo hoy quiero irme feliz nuevamente a mi casa estoy acá en Narnia porque tengo mucha gente que me ha felicitado por la entrevista que le hice a Connie Achurra y la verdad es que no saben lo contento que me pone que hayan disfrutado de la entrevista porque le pusimos mucho cariño y nos preparamos mucho como cada entrevista que hacemos en Neo ahí está la clave nos preparamos y nos tomamos en serio esto somos periodistas jóvenes nos podremos ver como de 19 años pero no ya estamos llegando a los 30 y le ponemos también ganas y corazón ya lo que hacemos ayer me echaban 25 años a propósito de los cumpleaños vamos a entrar en otro detalle volvamos a las noticias volvamos a las noticias porque hoy día también ha sido noticia el proyecto de ley que presentó el presidente Sebastián Piñera que entre otras de las modificaciones que trae a propósito ahí de lo que podría pasar con el fortalecimiento que se espera del Servicio Nacional de Alcohol y Drogas el Senda efectivamente se está apostando a fortalecer ese servicio pero también otorgándole nuevas capacidades nuevas habilidades a las policías para que puedan escúchate bien este mensaje Jerko Álvarez a esta policía que ha sido internacionalmente cuestionada por sus procedimientos se les pretende otorgar la posibilidad de almacenar y destruir la droga que ha sido requisada a los delincuentes sospechoso sospechoso compadre y diría Bumbo Fica que hoy fue Tendic Topic a propósito de este ley yo creo que el gobierno se apuró un poquito así vio que estaba tanto quedando la escoba con todo este tema del Ministerio de la Mujer que yo diría que esa pauta se adelantó para tratar de aplacar un poco los comentarios de esto que ha pasado oye a Beleo Yarsun que nos dice ya pues no cambian el tema y para quienes nos están conociendo les decimos que en este neo tenemos entrevistados tenemos un entrevistado central que el día de hoy fue entrevistada y que fue con Ida Churra pero también lo vamos mezclando con contingencia y acá te hablamos de todos insistimos mañana no se pierda la entrevista vamos a estar con el director de Greenpeace Chile y el jueves Ricardo Muñoz porque hay mucha gente que nos está conociendo aprovechemos porque ya tenemos la semana armada el jueves vamos a estar hablando con los capos de Edsex ¿qué vamos a estar hablando? sí pues vamos a estar hablando junto a Danilo Urbina sobre la industria del porno pero más allá de lo que es real lo que es mentira que ya básicamente casi todos lo sabemos vamos a entrar en esto que a mí me encanta personalmente Jerko Álvarez que es cuestionarnos la existencia y que tiene que ver con revisar ¿qué es lo que nos gusta del porno? bueno poder ver poner ahí la palestra que efectivamente es lo que estamos buscando hasta qué página avanzamos cuando buscamos porno qué tipo de porno nos gusta qué tipo de acciones que ocurren en el porno son las que nos excitan por ejemplo ahí hay un rollo que podemos tratar de cuestionarnos más de alguno va a descubrir que tiene una filia pero bueno firma y eso es porque quienes nos están conociendo el día de hoy porque hemos estado con Conia Churra que tiene 900.000 seguidores y estamos seguros de que hay gente que nos está viendo y que dice ¿quiénes son nuestros chiquillos? Neomedia se llama nuestro canal informativo nuestro medio y en este nuevo en vivo que hacemos de 6.30 a 7.30 hablamos y de todo y de todo Ricardo Muñoz finalmente ¿qué nos va quedando? porque me queda poquito tiempo sí, bueno nos queda poquito tiempo también contarles que el día de hoy el vocalista de Jarabe de Palo terminó falleciendo producto de un cáncer y que ha llamado ahí a nivel mundial la atención de cómo se está enfrentando esta pandemia en favor de aquellos pacientes crónicos así que vamos a estar ahí también profundizando nuestra página neomedia.cl con esta temática tan lamentable que han lutado al mundo de la música y particularmente ahí a los seguidores de Jarabe de Palo me gusta Depende me gusta La Flaca hay varias tensiones la tengo grabada gracias a mi mamá que los fines de semana nos hacía levantarnos a las 7 de la mañana para dejarnos desayunados porque ella se iba a trabajar así que nos quedamos viendo en aquellos tiempos que estoy hablando videoclips de la red 7 de la mañana algo piola Dios mío oye aquí uno se empieza a dar cuenta de que estamos cada vez un poquito más viejos Ricardo Muñoz acercándonos a los 30 años y rindiendo este pequeño homenaje al vocalista de Jarabe de Palo que lamentablemente nos deja después ahí de haber batallado contra esta maldita enfermedad que cada año se lleva a tantas personas como lo es el cáncer oye ya Muñoz me voy yo oye te tengo así un dato yo desde esta semana si hay una prenda que amo en mi vida es la primera capa viejo la primera capa te soluciona todo el frío yo ahora te ando de primera capa arriba y abajo y puedo mantener mi temperatura bien y antes yo era de esos que no primera capa me voy a asfixiar casi como que mi cuerpo no va a poder respirar que maravilla la primera capa pero en las dependencias de Narnia sigo teniendo frío así que Ricardo Muñoz nos vamos sí voy a tratar de poner en práctica lo de la primera capa ahora cuando tenga que eventualmente volver a mi otro lugar de trabajo voy a tratar de poner ahí en práctica el ítem primera capa yo que te sudo harto que me genera calor voy a evaluar lo que voy a contar en la experiencia oye no la primera capa de verdad que ayuda un montón yo también soy de esos que soy bueno para sudar y es como que hace como que bota la transpiración y uno queda pero y con esto en la serena mira yo no quiero entrar en detalles no quiero entrar en detalles pero yo que te duermo hasta con calcetines hay gente que me ha juzgado por este tipo de situaciones pero yo te si había alguna fanática fanático de Ricardo Muñoz después de este nivel de confesión yo te diría que la pasión ha entrado en todo lo que es descanso amigo te sigo viendo con los ojos medios bajos y quiero que mañana ah no mañana me toca de nuevo liderar a mi mañana me toca liderar liderar de las pocas que me han tocado estos días de pandemia nos vemos mañana gracias por habernos acompañado gracias por las buenas críticas seguimos mejorando esto es Neo desde la región de Coquimbo haciendo periodismo que intenta aportar a la conversación chau Ricardo chau gente cuídense mucho chau 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 Gracias por ver el video.